Hoy con los resultados del día 11 de junio de este 2024 para Team Profile Level 2 Vamos a empezar rapidito con lo que viene siendo las señales acá de PokeOption o las señales de binaria Hoy enviamos dos señales, las dos negativas Ustedes saben que tenemos una regla ya que cuando se tienen dos operativas consecutivas en negativo Pues lo dejamos hasta ahí, así que hoy empezamos a las 10.40 de la mañana a enviar las señales Y rapidito ahí terminamos porque las dos que enviamos fueron negativas Ahora pasamos a Team Profile en la parte de XM o la parte de Forex En este caso enviamos a las 10.21 un poquito antes Enviamos esta señal en oro, una venta Y eso fue a las 10.21 y ya a las 10.28 ya se estaba sacando beneficios Fue un movimiento muy rápido, así que todos los que estuvieron atentos Pues ahí sacamos beneficios rapidito en lo que fue el Team de XM o Forex Así que estos son los resultados para el día de hoy Hoy nos fuimos en blanca en lo que viene siendo las señales binarias Pero sacamos un buen beneficio rápido en lo que viene siendo Team XM o en la parte de Forex Recuerda que si quieres ser parte de esto que es Team Profile Level 2 Recuerda que ahí en la descripción vas a tener el enlace Para que vayas y adquiera tu suscripción Es una suscripción mensual de 65 dólares Esta parte acá tú le das que quieres un periodo gratis Vas a tener 3 días totalmente gratis para probar Y aparte de eso luego que se te haga el cobro Tienes 7 días para pedir tu reembolso O sea en total son 10 días que vas a tener para probar Team Profile Level 2 Recuerda que incluye los dos grupos de señales Tanto el grupo de Forex como el grupo de binarias Y aparte de eso incluido el método Flash actualizado para trabajar a un minuto Para los que quizás no saben lo que es método Flash Es una estrategia que nosotros pues utilizamos Desde hace ya años en lo que viene siendo el broker de PokeOption Que trabaja a segundos ¿verdad? Podemos trabajar hasta 5 segundos Pero la gente siempre nos pedía que tratáramos de hacerlo para otros brokers Lo hemos hecho Hemos tardado unos cuantos meses trabajando esa parte Y lo que hicimos fue actualizarlo a que ese mismo periodo que nosotros utilizamos Los indicadores y la forma de operar en 5 segundos Llevarlo a un minuto ¿verdad? Llevarlo a un minuto para que esto lo puedan utilizar en cualquier broker de binarias De esta manera así le pueden sacar mayor provecho a cualquier broker que tu operes Y no te veas obligado simplemente a operar en lo que viene siendo PokeOption Sino que en cualquier otro broker de tu preferencia de binarias puedes utilizar el método Flash Así que ya lo saben eso sería todo por hoy Nos vemos en un próximo video Bendiciones